Antes de iniciar de lleno con la teoría, debo explicar a una figura del universo de Harry Potter. Uno de los personajes que a muchos fans de esta saga no les agradó fue uno que no tiene ningún poder mágico, pero a pesar de esto, él lleva muchísimo tiempo en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Obviamente no es un maestro, pero igual trabaja en esa institución educativa. Su nombre es Argus Filch, y sí, como lo oíste, él no tiene poderes mágicos, ya que es un Squibb, una persona con uno o ambos padres mágicos, pero quien no heredó el gen mágico. Como sabemos, Filch es el celador y el vigilante del colegio, pero también es quien tiene una especie de guerra interna con los estudiantes de Hogwarts, a quienes le encanta castigar, y se decepciona o se enoja cuando no puede atrapar a alguno de los estudiantes para regañarlo o reprenderlo de alguna manera algo exagerada. Se sabe que él extrañaba proporcionar castigos físicos a los estudiantes. Durante las noches, Filch se paseaba por los pasillos del colegio con la esperanza de atrapar estudiantes que anduvieran vagando sin permiso, pero en el día solía acosar a alguno que otro alumno con el fin de castigarlo por la más mínima infracción. En muchas ocasiones, les preguntaba a los estudiantes de manera un tanto agresiva qué era lo que estaban haciendo cuando simplemente dichos alumnos estaban deambulando por los corredores del castillo a horas que tenían permitido hacerlo. Durante el tiempo en el que Dolores Umbridge estuvo en Hogwarts, al parecer fue la época más feliz de Filch, ya que se le veía con muy buen humor continuamente. Incluso llegó a tararear en algunas ocasiones bastante contento mientras caminaba por los pasillos de la escuela. Esto se debía sin duda porque Dolores Umbridge le había permitido a Filch volver a aplicar los viejos castigos, por lo que Argus pudo dar azotes a los estudiantes. En esos días, el ministro de magia firmó una orden de expulsión para Peebies, el poltergeist residente, personaje con el que Filch también tenía una guerra personal. La mayoría de personas que conocieron a este celador les desagradaba por su personalidad tan repelente y malhumorada. Algunos creen que Filch se comportaba de esa forma debido a que odiaba el hecho de no poder usar magia y se sabe que en 1992 Harry Potter accidentalmente descubrió que Filch enviaba cartas a Quickspell, un curso por correspondencia en magia para principiantes, dirigido por Quickspell Company, pero este curso es completamente inútil para Squibs. Ron Weasley tenía la idea de que Filch se portaba tan horrible debido a su estado como Squibb. Como podemos ver, Filch era un tremendo dolor de estómago para casi cualquiera que lo conociera, pero existía alguien por quien Filch demostraba preocupación y hasta se podría decir amor. Filch tenía una mascota llamada Señora Norris, quien también era bastante odiada por los estudiantes, pues se dice que ser atrapado por ella era igual de malo como ser atrapado por Filch. Algunos fans de las obras de Rowling teorizan que la Señora Norris es una maledictus, una bruja cuya sangre fue maldecida desde su nacimiento y está condenada a convertirse en una bestia, una afección que solo se presenta en brujas y se pasa de madre a hija. Aquellos fans que apoyan esta teoría señalan la extraña y estrecha relación que tienen Filch y la Señora Norris como prueba de su afirmación, además de que se dice que Filch y la Señora Norris al parecer poseen una conexión mental, pues se sabe que esta gata puede alertar a Filch de cualquier estudiante que se comporte mal dentro de los terrenos de la escuela y se sabe que Filch siempre llegaba rápido a donde su gata le decía que estaba dicho estudiante. En una ocasión Filch se acercó directamente a su gata cuando vio que un estudiante se estaba portando mal y luego de que la Señora Norris fuera petrificada por el basilisco en 1992, Filch temió mucho que estuviera muerta y se sentía devastado por lo que le había pasado a su querida gata. Algo muy similar a esta situación la vimos con el caso de Nagini y Voldemort, pues esta serpiente era el único sirviente del Señor Tenebroso que no recibía castigos si fallaba en una de sus misiones, a diferencia de los mortífagos comunes, pues hasta Bellatrix Lestrange era torturada por el Señor Tenebroso si no cumplía con las órdenes de su amo. Por increíble que parezca, la Señora Norris no era del agrado de Hagrid, quien siempre decía que le gustaría presentarle a Fang, su gran perro. Entre los puntos que apoya en la teoría que asegura que la Señora Norris es una Maledictus, se encuentra uno que señala que esta gata demuestra tener una inusual inteligencia para ser un simple animal doméstico, exactamente como pasó en el caso de Nagini, quien se veía que entendía los conceptos tales como estrategia y trampa. Antes de que se viera el tráiler final de Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald, algunos fans ya sospechaban que la Señora Norris no era lo que aparentaba y tenían la creencia de que este gato era una cruza entre un nizzle como Crutchanks, el gato de Hermione, o un animago o algún familiar de Filch. Mi teoría es que, tal vez en algún pasado distante, Filch y la Señora Norris pudieron haberse conocido y debido a que estos tenían una afección mágica, se sintieron identificados el uno con el otro y desarrollaron una especie de relación similar a la que tuvieron Credence y Nagini. Quizás Filch y la Señora Norris se casaron y con el tiempo él no dejó de amarla y por eso la cuidó aun cuando su esposa ya ni siquiera era humana. Otros creen que la Señora Norris es en realidad la hija de Filch quien heredó el mal de su madre. Sin embargo, J.K. Rowling ha declarado en su página web que la Señora Norris es solo una gata muy desagradable, aunque hay quienes mantienen la esperanza de que esto no sea así de simple y están abiertos a la posibilidad de que existan más sorpresas con respecto a la Señora Norris, pues esto ya pasó una vez con Nagini, secreto que Rowling guardó por casi 20 años. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Crees que la Señora Norris guarda un secreto como el que tenía Nagini o crees que simplemente era una gata común y desagradable? Por favor, contesta en la caja de comentarios. Antes de despedirme, le mando saludos a Marta Porres, Tomio Uribe, quien nos ve desde Coahuila, México. Emilia Quirola, Marco, Nirk Blake, quien cumplió años el 23 de septiembre. Muchas felicidades, Nirk. Rocío Velasco, Foxy Sexy, quien nos ve desde Argentina. Variedad Paranormal, Axel Pacheco, Leobarda Salazar García y a su amigo José Antonio, quien cumplirá años el 5 de octubre. Muchas felicidades, José Antonio, Demian Arsenal Rivera, Niurka Ayala, Jairo David Araya Delgado, Jeep Master 1111, y a Genesis Rojas, quien nos ve desde Ecuador. Muchas gracias por todo su apoyo, amigos, y sigamos juntos, explorando la fantasía, hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.